que lo que es mi gente todavía ha faltado una entrevista más ya de mí a quien tenemos aquí en el vuelo desde venezuela hasta la república dominicana el día del silla señores lanzador de las estrellas orientales y jugó con el equipo de curazao así que muy importante como está bienvenido bueno primeramente gracias a dios y gracias a ti por la oportunidad usado estamos aquí a hacer una entrevista saber no se dio la oportunidad en el play pero nos encontramos aquí a eso hacen desea que habla que vamos como fue eso de jugar con curazao bueno como te digo el equipo curazao me me contactó y me preguntaron si estaba disponible a jugar con ellos ya que mi país no me hubiera dado la oportunidad de yo ya hacer el caribe yo lo que quería era jugar pelota pero yo estaba dispuesto y le doy la gracia a ese equipo que verdaderamente me trato bien y me hice buena me sentí como en familia con esa gente de la forma que me trataba a ver un poco de esa experiencia de jugar con ese equipo que lo que con ellos bueno es un equipo competitivo tú sabes primera vez en una serie del caribe una selección de un país tan chiquito tú sabes dieron buena abrieron muchos ojos y yo creo que con el favor de yo el año que viene en la serie del caribe yo vamos a competir más dios por delante qué mensaje tú le manda a la fanaticada tú sabiendo que bueno curazao dio sorpresa pues no se pegaba tanto de ello y que república americana quedó campeón bueno no es que el equipo curazao el año que viene va a venir más fuerte yo creo que nada más de sorpresa dios mediante porque hubiera un pelotero no estaban al 100% listo para jugar pero se abrieron los ojos y hace una selección como ven y te digo yo creo que fue bien se vio bien el equipo se vio bien bueno señores esto fue todo con el garcía lanzador señor tiene que seguirlo que hizo un buen trabajo gracias a ustedes y a ti por la entrevista y vamos para encima que estamos vamos allá